Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que vea el vídeo y bienvenido al canal de Finman Power. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista a Jero Imparable y como ya dije en la parte anterior, es una entrevista que va a ser de varios vídeos pero también podéis verla entera en POSCA o en mi página web que tengo un enlace con una página con todos los vídeos, así que dejaré el enlace por aquí. En esta concretamente vamos a hablar sobre cómo podemos encontrar un plan de entrenamiento que se ajuste a nosotros y a nuestra vida y vamos a ver cómo esto puede variar a lo largo del tiempo porque cambie nuestra motivación o nuestras circunstancias. Así que sin más preámbulos, dentro vídeo. Vale, y ahora que hablamos precisamente sobre esto, del tipo de entrenamiento yo he visto a lo largo de todos los años que llevo siguiéndote en YouTube que tú has pasado de entrenar por estética, has entrenado fuerza también, ahora estás empezando con calistenia y en definitiva has probado muchos tipos de entrenamiento diferentes. Entonces, me gustaría saber qué te ha aportado cada tipo de entrenamiento y cuáles dirías que son los inconvenientes que tienes. Buena pregunta, mira. Sí, he probado bastantes tipos de entrenamiento, pero siempre me he enfocado en lo que es las pesas, lo que es levantamiento de pesas, lo que es de gimnasio, nunca he dejado eso a un lado. Cuando la calistenia no me voy a enfocar al 100%, voy a acoplarlo con mi entrenamiento que es algo, no es al 100% de calistenia, pero durante los primeros años yo empecé obviamente entrenando como cualquier otro chico, solo yendo a, yo qué sé, a pompear el músculo sin saber tener un plan concreto de entrenamiento, ¿verdad? Pero un novato con cualquier cosa crece. Pero lo que yo más de probado en sistemas de entrenamiento son, por ejemplo, los típicos de wader, ¿no es cierto? Los típicos de torse y pierna, empujar y pierna, todos esos patrones de movimiento y protocolos de entrenamiento he probado durante varios años. Y yo veo que el plan que más sirve es el plan que te ayude a aferrarte a ese protocolo de entrenamiento, ¿verdad? No hacerlo por obligación. Aunque sea un wader, si te gusta hacerlo, hazlo. Solo ejecuta el plan. Ahora, actualmente, lo que yo he visto que más no funciona para mí, porque no puede funcionar lo mismo para ti, que a mí no es cierto, es entrenar, obviamente, con una frecuencia mucho más elevada y menos entrenamiento, menos volumen de entrenamiento, ¿verdad? Porque obviamente el sentido de que yo, por ejemplo, hago torse y pierna, he predicado que es un buen protocolo y sí lo es, pero ya con los años una persona empieza a sentir, como yo, un poco de, una decaída, ¿verdad? En lo que es la recuperación, el paso de los años, la alimentación. Entonces, existen varias cosas que puedes configurar. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que administro mejor mi volumen de entrenamiento, algo que duren muy poco mis rutinas, 45 minutos a una hora, y entreno 6 de la semana, muy pocos ejercicios en cada rutina, y así puedo enfocarme más en un ejercicio. Cuanto a pensar, ¿no? Tú empiezas con el press de banca, después te vas con el remos, después te vas con el press militar, y poco a poco te vas fatigando. Y la curva de, yo qué sé, de eficiencia en el entrenamiento va cayendo, ¿verdad? Y sigues entrando, sigues entrando. Mejor pararle cuando ya estás casi en el suelo, ¿verdad? Entonces, yo he sentido que 4 ejercicios es más que suficiente para mi entrenamiento, los básicos, descanso, el siguiente día voy, voy. Y no me sobreentreno, prácticamente. Todo está fuerte en el volumen de entrenamiento. Hablando de la calistenia, pues, he decidido estos dos meses implementarlo en mi entrenamiento porque me gusta probar cosas nuevas, ¿sabes? Una persona se pone a pensar de que pasan muchos años, y yo sigo aquí haciendo cursos de bíceps, tres militar, no está nada malo con eso, pero yo veo, por ejemplo, personas que no levantan absolutamente casi nada de peso en glácer, no dobinadas, que pueden hacer el muscle up, y yo no puedo hacerlo, ¿verdad? No es por envidia, sino que es porque, ok, mire el cuerpo humano, qué hermoso se ve, ¿verdad? Hacer esos movimientos, potencia, esfuerzo, velocidad. Una persona que, hipertrofiada, no lo tiene realmente. Oye, eso son posiciones de prioridad, ¿no? Si vas a un gimnasio y ves a una persona gigante, hipertrofiada, no le va a interesar tal vez hacer calistenia, no le importa. Pero, para mí, realmente, el cuerpo humano es algo mágico, es una máquina que hay que sacarle provecho. Es una pena de que no aprendamos. Estamos jóvenes y hay que aprender diferentes patrones de movimiento, porque en la calistenia, fíjate, usas todos los grupos musculares en un solo ejercicio. Aprovechas lo que es más resistente, más veloz. Es algo increíble. Obviamente, no olvidar nada de las pesas, porque muchas personas ven, por ejemplo, a las personas que practican la calistenia con cuerpos bien construidos, pero ellos también practican pesas. Eso quiero aclararlo aquí. Las pesas y calistenia son la mejor combinación, creo yo. Pero si tú ya quieres competir en alguna ejercicio, en calistenia, te aseguro que tienes que también entrenar pesas para fortalecer otras cosas que la calistenia no te da. Y estoy probando justamente eso, empezando desde las bases. Está un poco difícil porque, mira, no he practicado nunca eso, no he medicado a 100. Estoy empezando, por ejemplo, con un novato, empezando con el precio de banca solo con la barra. En la calistenia estoy empezando con lo mismo, ganando movilidad, porque la movilidad está secaidísima durante todos estos años de trabajar en la movilidad, así que estoy trabajando en eso primero. La fuerza de las dominadas me ha ayudado un poquito a hacer las Muselabs, que son un poco con trampa, pero estoy mejorando eso. Y otros movimientos que estoy subiendo en mi diario en Instagram. Si quieren verme, pueden ver mi progreso en Instagram en la calistenia. Pero recuerda, no hay un plan para terminar estricto para cada persona. El plan que te permita recuperarte, el plan que te permita tener las ganancias posibles de acuerdo con tu edad de entrenamiento, porque yo hablo de la edad de entrenamiento. No es lo mismo una persona que tiene 30 años y entrenando un año no sabe hacer ganar de las pesas, versus una persona que tiene 15 años de entrenar a 3 años, por ejemplo. Sí que es un ejemplo loco, pero sabe muchísimo, ¿verdad? Entonces, sigue cualquier protocolo de entrenamiento que te esté dando resultados. Si no te está dando resultados, pues cambia el plan de acción, ejecútalo ya para ver los resultados que tú quieres. Y además hay que tener en cuenta esto que dices de la edad, para ir cambiando con los años el entrenamiento, porque se nota bastante. Yo cuando empecé me acuerdo de que a lo mejor me tiraba dos horas en el gimnasio, luego me echaba un partido de fútbol, y al día siguiente por la mañana estaba otra vez en el gimnasio, como si nada, estaba nuevo. Y ahora me cuesta un poco más hacer eso. Sí, probablemente, bueno, nos creemos mucho. ¿Qué edad tienes? Disculpa, no te pregunté al principio. ¿De qué edad tienes? Yo tengo 27 años. Y ahí tengo 30 años. Soy más, y 3 años más, más grande. Entonces, no, más viejo, podemos decirlo así. Entonces, no es que he sentido un adecamiento en mi rendimiento, pero lo que sí es la recuperación, tal vez, un poco. ¿Quién sabe? Porque descanso y descanso muy poco. Actualmente muy poco descanso, 4 horas, 5 horas, duermo ya desde 3 meses, porque, no, mi hijo no me molesta, sino que los proyectos que tengo, como yo vivo en Ucrania, trabajo con América Latina, y cuando están, cuando yo estoy durmiendo y están trabajando, entonces no tengo que configurar el horario, pero sí, yo creo que es el descanso, sabes, que no me permite recuperarme muy bien. Pero yo me adapto a las circunstancias de las que vivo. Pero, bueno, es prácticamente la edad, no es un impedimento hasta ahora. Pero así, como tú dices, hay que cambiar, conformarse le da un poquito el entrenamiento, como yo lo hice, modifiqueo los días de entrenamiento, adapte el volumen, etc. Claro, también influye un poco en esto que decimos con los años entrenando, digamos la curva de motivación con el entrenamiento, que por eso yo creo que también lo cambiamos. Cuando te apuntas al gimnasio, los primeros meses, los primeros años, estás motivadísimo y prácticamente es que estás a lo mejor con tus amigos en la calle y tú estás pensando en hacer peso muerto. Pero conforme va pasando el tiempo, ya lo tienes como un hábito, sigues haciendo el entrenamiento, el peso muerto, press banca, pero tienes otros objetivos en la vida. A lo mejor quieres montar el canal de YouTube, quieres montar un podcast, tienes otras cosas que al final llevan tu pensamiento ahí y también requieren energía. Y por eso también puede que recuperemos peor, porque no estamos tan centrados únicamente en el entrenamiento y en el físico. Correcto, es una muy buena aclaración que tú has hecho. Mira, esa experiencia me trae recuerdos, por ejemplo, con mi hermano, hace unos cuatro, cinco años, ¿no? Cuatro años pensaba solo en entrenar a veces. Decía, vamos a entrenar. Cuando no teníamos obligaciones, no esposas, hijos, negocios que han crecido más. Entonces uno realmente tiene otras prioridades, pero actualmente te estoy seguro, no lo tomen a mal, pero cuando yo estoy trabajando en un proyecto, digamos, estoy trabajando y me toca la alarma. Cuidado, tienes que ir al gimnasio, no te olvides, digamos, ¿no? Digo, me toca ir a entrenar. No digo, oh, me tengo que ir a entrenar, ¿sabes? Pero ya actualmente voy por la disciplina. Yo no tengo motivación para entrenar, sinceramente, no tengo motivación. Yo voy por la disciplina. Y cuando voy al gimnasio se enciende esa llama de motivación y cuando termine se vuelve a apagar. Como expliqué en un video, por eso mismo la motivación no existe. Bueno, hablando desde otra perspectiva, ¿no? Un poquito diferente, pero la motivación no existe de forma permanente, mejor dicho. Sí que actualmente yo no tengo motivación, tengo la disciplina, más o menos como tú lo has dicho, porque pienso en otras cosas. Obviamente, yo no compito, ¿no? No sé si me vas a preguntar eso después, pero no compito. Y también por eso tampoco es mi prioridad, ¿no? Entrenar al 100%. Pero sí quiero crecer en mi negocio, en mi conocimiento, más que todo, en mi cuerpo también, ¿no? Pero no es una prioridad tan grande como mi conocimiento y como mis negocios, que quiero que crezcan, ¿no? Vale. Y hasta aquí la segunda parte de la entrevista con Jero Imparable. Espero que os haya gustado y si es así, que me dejéis una manita arriba, algún comentario y compartáis el video en vuestras redes sociales. Y si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Nos vemos mañana, en la segunda parte, donde vamos a ver qué tipo de entrenamiento es mejor. calistenia, crossfit, halterofilia, powerlifting, entrenamientos de hipertrofia, etc. Así que si te interesa, nos vemos mañana. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Suscríbete!